Una familia con buen diálogo. Un momento al aire. Roberto Tamara Homero. Hasta las 16. Genio o idiota. En la pop. Asiento 1.5. La vida al aire. Se los voy a compartir porque realmente es un regalo muy tierno y muy agradable que recibí de una persona a la cual yo quiero mucho y que no la quiero nombrar, no lo quiero nombrar, que me dio ese disco, este disco que vamos a escuchar de Stephen Stills. De Stephen Stills. Uno de los Crosby, Stills, Nash & Young. El gran cuarteto que tanto influyó en la forma de cantar de casi todo el rock nacional, especialmente de los que querían hacer coros y no les salían. Porque hacer un coro es algo bastante difícil porque como bien me han enseñado, uno tiene que hacer una nota, el otro tiene que hacer otra y mantenerla. Y es un bardo, por eso el rock nacional tampoco fue un rock de mucho coro. No sé si se dan cuenta, son como solistas, pero no hay una cosa que vos decís, bueno, qué maravilla la cantidad de armonías que hacen con la voz. Esto es algo que en la música norteamericana se da muchísimo, en casi todos los grupos, siempre en algún momento los que están a los costados tienen que acercarse al micrófono y cantaron que decían, ah, los Beatles tenían eso fabuloso que uno creía que los coros, yo creía que los coros eran teclados. O sea, era una cosa tan perfecta y tan rara. Aparte, si bien estaba sacado de los Beach Boys, pero bueno, era rarísimo. Y Stephen Stills, para los que tocan guitarra acústica, este es un país de batería y de guitarras, y para todos aquellos que están encerrados en el cuarto con la guitarra acústica, estos son los grupos que yo creo que es de los que hay que aprender, no interesa qué tiempo tienen, no interesa si son del 70, del 80, del 90, o de antes de ayer, porque en realidad los grupos de antes de ayer escucharon a estos tipos, y uno dice, ¿cómo puede ser si es un grupo que tiene 21 años los pibes? Bueno, pero tienen discos, y los discos son eternos, y tienen padres, y los padres tienen gavetas, y las gavetas están llenas de discos, como las del papá de Marquito. En, ¿cómo es? ¿En Cruz del Eje? ¿Cómo es? O sea, en Andrés de Giles, bueno. Esa gaveta, tarde o temprano, debe ser donada a la gente que la va a valorar, no Marquito, por supuesto, sino yo, que soy el mentor de Marquito. Entonces, Stephen Stills grabó, Stephen Stills, aparte muy amigo de Jimi Hendrix, todo el mundo los quería, los Crosby, Stills, Nash & Young, que eran estos cuatro, ¿no? Y la forma de cantar y la forma de componer es algo muy, muy especial, muy cristalino, muy particular, porque realmente vos los escuchás y decís, ah, estos son estos tipos. Yo creo que hago un gran bien a la comunidad musical poniendo esto, y que haya alguien escuchando y diga, ah, a ver, a ver en qué tono, a ver, vamos a desafinar la guitarra y ponerla, afinarla en otro lado, cosa que acá en la Argentina no llegó el desafinar la guitarra y ponerla en otro lado, pero, digamos, no se popularizó. Y estos tipos lo hacían mucho y le salían canciones imposibles. Gracias, gracias Homero por este regalo. Hola, Peti, ¿qué tal, cómo están? Yo un día le puse dulce de leche al locro y quedó riquísimo. Peti Nato, ¿cómo andan? Robert, consejito, la leche no la dejen nunca en la puerta, ponela en el fondo, en algún estante o algo así, porque cuando abrís y cerrás pierdes frío y se pone fea, saludos. Tamara, mi hermano le puso 4 litros de aceite alrededor de agua un día, hace más o menos 30 años, a un radiador de 128. Soy el mecánico de Ramos Mejía. Hola Peti Nato, hola Javi de Tesey. Una vez, en la época de cuando yo era más chico, tengo 45 años, había una comida para perros que era como un paté, era un chorizo así de paté. Y bueno, me confundí, pensé que era paté, me lo comí, terminé intoxicado un par de días. No había balanceado en esa época. Hola Peti Nato. Mi experiencia fue que nos fuimos a pescar de chicos en bici, cerca del pueblo. Llegué muerto de sed y tomé queracén, por confusión. Había una botella de queracén para prender el fuego en un envase de una gaseosa. Y me tomé un trago de queracén. Muy rico. Poco recomendable, pero rico. Mailisaurus, solo me acuerdo que hizo un video con una mamadera. Mailisaurus. Mailisaurus. ¿Por qué? Es Mailisaurus. Mailisaurus. Es como un tiranosaurio y un refiro con las patas más grandes adelante. De una a cuatro de la tarde, ¿escuchás genio o idiota? Arranca en genio o idiota el momento del espectáculo. Llega él, el hombre que sabe absolutamente todo de los famosos y lo que no sabe lo inventa. El número uno, el showman de pop. ¡Andy Cementi! Aquí lo tenemos, Andy Cementi. ¿Cómo te va, Andy? Muchas gracias, Pettinato. Feliz. Estábamos acá compartiendo con la amiga la foto de Andrés Nara. Está enloquecida Tamara con el cambio de look de Wanda Nara. No, estábamos viendo la de Andrés Nara. Porque a nosotros nos gusta más. Para mí, la gran estrella de la familia Nara es Andrés Nara. Andrés, que es muy parecido a Wanda, pero Wanda en sus comienzos. Es muy parecido a Cuchuflito. Después Wanda se supo hacer la cara. A real. Parece real de lejos. Es como un real, sí, más rubión. Pero después Wanda se hizo la cara. ¿Comió zambayón ese día? ¿Está comiendo zambayón? No. A ver. Pensé que había comido un poco de zambayón por el color de los dientes. No, no, no. A mí me... Bueno, yo soy malo. Si soy periodista del espectáculo, si soy buena persona, me echan en dos minutos, querida. Es que cuando tenés el pelo muy blanco, los dientes hacen como un contraste. Ay, la puta madre no sabía. Ay, sí. A ver, vos. No te veo, por sacar el micrófono. No. Claro. Se ven más amarillos porque el pelo es muy blanco. Desaparecieron, caso de niña. Claro. A ver, ¿y si me tapo así? Blanquísimos. Blanquísimos, increíble. Andrés Nara, la gran estrella, los Nara para mí. Y ahora tiene novia nueva. Claro, todas las últimas fotos que tuvió son con la novia. Es muy linda la novia que tiene el padre, ¿eh? Sí, ingeniera agroindustrial. Estuvieron, salieron a pasear y todo. Me gustan las botas. Sí. A mí me gusta mucho porque él es como que tiene novia medio parecidas a cuando Wanda era joven, ¿te acordás? Sí. Como Wanda se vestía y eso. Es muy difícil encontrar a quien no sean parecidas a las hijas. Claro. Debe ser el Edipo. Es un estilo muy común, digamos. Sería el Edipo que sí, buscó parecida a Wanda en sus comienzos, la novia. No, pero ese no sería Edipo. Ese Edipo sería que Wanda busque a alguien parecido al padre. Y no. No pasó. No pasó, la verdad, para nada. Por suerte. Para nada. Para buscar un pendejo millón de nada que ver. Pero él tiene todas novia que son como parecidas como era Wanda cuando era más joven. Sí. Saira no tanto, porque Saira sí era más modelo, ¿viste? Pero Wanda era más, cómo decirlo, bien, sin quedar tan malo. Yo me acuerdo, ¿vos te acordás, Andy? ¿Te acordás cuando salió? Gato con botas. Yo sabía que iba a decirte al temprano. Bueno, ¿dijiste gato con botas? No, porque me preguntaron cuál es mi cuento preferido. Ah. Y el gato con botas es mi cuento preferido. Ah, pensé que estaba diciendo como una barbaridad. No, 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 no. Pero no, nada que ver. No, no, eso no se dice más y yo, o sea, ella me decotruí yo también. Yo tengo 41 años, o sea, tampoco para mí es fácil, vengo lugano, vengo abajo. No es fácil, pero sí, digo que él busca más novias así. ¿Más? Gaturro. No, 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 no. Andy. No, me preguntó cuál era mi caricatura preferida, me preguntaron por Tolva. ¿Vos sabés qué? Le dije Gaturro, que me encanta. ¿Por qué estarían hablando de eso? Porque me están haciendo una encuesta, pero no sé por qué me preguntaste eso vos. Louis Vuitton, Louis Vuitton sacó ahora la cartera del gato Félix. La valijita del gato Félix. ¿Qué chiste? No lo entiendo. Y sacaba cosas del gato Félix, que era magia. Ah, no, no llegamos a ver el gato Félix en la tele, disculpa. Todavía. Pero bueno, Andrés, nada, putañero viejo. No, güey. Ahí es donde yo no entiendí bien. ¿Podés saber parar en un momento? Sí, me fue. Se me fue el año. Se me volaron los patitos. No, ya sé que... Se me volaron, me faltan las pastillas de freno, no me dio para hacer el servi, ¿viste? Ya sé. No le puedo hacer el servi al coche y ya estoy medio sin freno, así. Me tenés cortado el micrófono. Pero bueno, si no, ¿cómo te lo digo? No, no lo digas. Hay muchas cosas que uno piensa y no dice. Pero ella tiene que decir, no la podés censurar. No, pero no, no. Es feo decir como que la gente por vestirse de una manera u otra parece algo, porque nada que ver, ¿entendés? No, es feo eso. Como los heavy metal que parece que te van a cagar a trompar y después son más buenos que el pan, ¿viste? Que son todos buenos como... ¿Viste que viene un heavy metal en el supermercado? Disculpa, estabas vos antes. ¿Qué dice? El heavy metal te dice así. Pero ese es el heavy metal de Black Sabbath, es el que tiene la remedia de Black Sabbath. Ojo. Tiene la de Iron Maiden que ya la tiene hace 40 años y es más bueno que el pan. Y de lejos decís, oíste, me caga trompada. Por eso, estás prejuzgando. Pero ese ya le vendió la moto, todo. Si te pones una bota bucanera y una minifalda y un corpiño brilloso, así como de satén, y tenés unas extensiones rubias tirando anaranjado por la cintura, no quiere decir... Vainilla, con la vainilla. Sí, no quiere decir que, no sé, no sé, una chica instruida que no trabaja en nada, parecido... Por eso es lo que yo digo, que es feo estar juzgando. Ah, bueno, me parece que... Yo lo hago mucho. Pero en la facultad no hay mucha gente que vaya vestida así tampoco. Sí. ¿Sí? No sé, bueno, si no fuimos a la facultad. Sí, pero no fuimos ninguno de los tres. Sí, pero sé que me cagaron, ni que cómo me taparon la boca. No sabemos vestir, pero no fuimos a la facultad, así que la verdad, ni idea. No, y después... No, claro, hay gente que es abogada. Alejandra Maglitti le pasaba siempre, que decía, tengo que estar explicando que soy abogada y que voy a la facultad. Y ella, de hecho, cada vez que pelea con alguien le dice, soy abogada, le dice, lo primero que usa para, viste, para que nadie la desmerezca. A Wanda Nara le dijo, soy abogada. Claro, soy abogada. Y Wanda Nara le contestó, y yo... Y yo no estudié nada y te compro el pase y te pongo a hacer globito en el jardín, si quiero, nena, con la plata que tengo. Me compro el canal y te echo. No, no, no. Me compro el canal, te echo y lo vendo más caro. Horrible. Corta la bocha, porque es verdad, ni la plata ni los estudios te hacen buena persona. Qué lindo ese mensaje. Qué buena, de fin. Vos sos buena persona y te hacen ni los estudios ni plata. Ni la ocupación tampoco, porque vos podés ser... Ay, yo soy médico y podés ser un sorete también. Como médico, eres mala persona. Obvio, está lleno, está lleno. ¿Me llegó audio a mí? ¿A ver quién? Hola, Andy, mi amor. Escúchame, mi amor, ya tengo todo preparado los pan dulce, eso que me pediste. Los 300 de fruta seca, tengo los 300 con el chip y el chocolate, y los 300 de ese con la cabeza especial que vos me dijiste, con el regalito especial, que ese lo va a vender más caro vos. O fíjate, avísame si querés que lo mande para el lado de los pasillos, o lo guardo con el nobulo nomás. Te amo, mi amor. ¿Qué mandaste a hacer, Rubén? ¡Mandaste pan y dulce! No sé, pero dijo uno con frutos secos, otro con chipis de chocolate. Sí, con los chipis de chocolate y el otro con él y un pan dulce loco, como el que le dimos a Walter en una navidad, ¿te acordás? Lo dejé agarrado de la mesa al viejo así, lo dejé a Walter, ¿te acordás cómo quedó Walterio? Ahí sí le bajaron las pulsaciones al viejo. ¿Mi ex suegro? Sí, para descansar Dios lo tenga en la gloria, que se nos fue Waltercito, pero yo una vez en una navidad que me invitaste vos, ¿te acordás? Sí, la última que te invité. Bueno, le di una, le dimos a torta loca a Walter que se hizo el canchero el viejo, viejo uruguayo, canchero, dijo dame, dame, dame a mí que yo soy uruguayo. Ah, ¿vos querés? No, no. Le dije, mirá Walter que no podés comer el segundo pedazo, ¿eh? Y fue y se hició un pedazo así el viejo. Y así quedó agarrado así. Horrible, horrible. Quedó agarrado así. La mañana me dice, nos caemos. Y le digo, no nos caemos nada, Walter, estás re loco, eso es lo que pasa. La mira a Esther y le dice, Esther, llévame al cuarto que nos caemos. Pobrecito, te quiero muchísimo. Espero que nos esté escuchando Esther, primero, que mi ex suegra que se está. O sea, si hay algo peor que darle torta loca a alguien, darle por torta loca a alguien, que tiene dos estén y tiene 74 años. ¿Y quién lo hizo? ¡Yo! Anti-sementi. ¡Solo anti-sementi puede! Por eso no te invité más, pero veo que seguís haciendo los panes dulces. Ahora voy a hacer unos panes dulces con el lema, comete este pan dulce. Sí. Y voy a estar yo en cola, así, ¿viste que me hice la cola? Sí, está salida. Me rellené todo con la gente de avión. Está muy pómulo de Wanda eso, está como salido. ¡Dios mío! ¡Qué duro que es! Ahí, mirá. Sale, pero dispara, carreteando. Te voy a dar, dale, dale. Y bueno, y... Cemento se puso adentro. Y yo me abro los cantos así y sostengo el pan dulce ahí. Y así me van a hacer las fotos. ¿Por qué es lo que paga? Porque ahora tengo todo peludo. Ay, es un asco. Te tenés que depilar. Sí. Sí, y vas a sostener... ¿Qué tipo de malla usaste, Teresa? Porque el otro día comimos el que hicimos, el que usamos en la sesión de fotos, lo comimos después y nos sacábamos los militos. Ay, no, bueno, no. Innecesaria la anécdota, de verdad te digo. De verdad, ¿viniste a contar algo que no sea desagradable? Obvio, tengo uno piciante y tres noticias de la farándula. A ver. Animal Planeta. Animales soñados para venta o espectáculos privados. Porque ¿quién quiere ver un cocodrilo en la tele cuando se lo puede comprar y verlo todos los días? ¿Quién no quiere un koala de verdad abrazado a una columna de su galería? ¿O por qué no un delfín en su pelo pincho? Animal Planeta. Una habitación. Vende los animales más exóticos. Incluso podés pedir un tigre del color que vos quieras. Lo teñimos. Envía el mail a animalplaneta.ol.com.ar y luego espera que te llamemos. Los animales se entregan todos en zona triple frontera. ¿Te puedo preguntar yo para qué mierda tener los auriculares? No, 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 no. No te pregunte qué leíste. Te pregunte si en tus auriculares se escucha el aire o no. A veces se escucha el aire pero el micrófono está cortado. Pero ahora mismo. Ahora la casualidad es que el micrófono estaba abierto y estaba en el aire y se escuchaba todo bien. ¿Pero estás escuchando o teniendo los auriculares conectados a la bandeja de discos? No, 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 está conectado acá. No, está conectado. Él estaba comentando en los tecidos. ¿Por qué nos hace esa trampa? De que en realidad tiene auriculares puestos pero los auriculares están conectados a la bandeja. Y en realidad están... No, no, mirá, mirá. ¿Una habitación cuesta ocho mil pesos? No, no. Los errores cuando se cometen, se cometen bien. Bien, bien cometido. ¿Escuchaste lo que pasó recién? No. Porque no tiene auriculares, te lo digo, no tiene auriculares. No tiene. Lo tengo acá. ¿Lo tienes en la mano? Porque me lo puse... ¡Conectalo! Es por eso, pero lo que acabo de conectar. Chicos, me hacen llegar como un boludo. ¿Una habitación cuesta ocho mil pesos? Ah, claro. Eso es lo que dijiste, ¿qué? Que una habitación en Mar del Plata cuesta ocho mil pesos. Bueno, pero... Comenta el noticiero como la gente, como los viejos que miran solos el noticiero. Puedo prestar atención. Sí, se le habla a la tele. Ya está, para ir a sentarte al lado de la mamá de Tame y que comenten en el noticiero todo el día, los dos juntos. Sí. Sí. El detalle de súper lujo que la China Suárez construirá en su casa. ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Hice un gesto a nuestro productor porque me están llamando. ¿Quién te está llamando? ¿Quién te llama? Alguien que está en la puerta. Entonces, le estoy haciendo un gesto de que... Mauricio Macri. Ah, que tu comida. ¿Qué es mi gesto? Ah, pero la comida era como comer un chorizón, un pijón. Porque para mí eso es comer... De forma cilíndrica la comida. ¿Qué sé yo? ¿Qué hizo la China Suárez en su casa? La estáis siguiendo mucho, ¿eh? Mirá cómo está escrita, que es maravilloso, me parece que fue Eduardo Galeano. A ver. El detalle de súper lujo que la China Suárez construirá en su casa. Sí, el detalle de una piscina. De súper lujo. Bueno... No es el detalle súper lujoso, por ejemplo, que sería una agrazada. Es el detalle de súper lujo. Se entiende nuestro idioma. Está aquí tan... Está aquí tan argentino. La joven compartió con sus millones de seguidores de Instagram que planea construir en el altillo de su nueva casa de Pilar. ¡Qué sueño, Pilar! ¿Qué sueño, Pilar, dijiste? Sí, todo el país de Pilar a mí me encanta. No es un país. La China Suárez tiene decidido montar un microcine. ¡Qué bien! Microcine así, chiquito, así. No, es un... Cine del tamaño Marroco. Hay que ser... Hay que tener mucho dinero para tener una sala de cine dentro de tu casa. ¿Qué? Cualquier cosa mentira. No, es lo mismo que un home, sí, ché. Si la Rosa Cinema con dos mangos se lo puso. No, bueno, pero no sé cómo está puesto eso. Entró el Savoy antes que le tiren abajo y se sacó ahí todas las máquinas. Bueno, pero se robó las cosas. Digo que si lo haces en tu casa tenés que tener plata para armar una sala de cine. Con la Rita, con mi mamá. Mi mamá le puso eso. ¿Tu mamá le consiguió las máquinas? Mi mamá le consiguió las máquinas muy baratas, las del Savoy. Muy, muy, muy baratas. ¿Cuánto? Cero. Cero peso. Eso no es barato, eso es cero peso. Eso es barato, barato. ¿Se las regalaron, qué, el dueño del Savoy? Eh, le dieron unos soníferos a los trabajadores que estaban derrumbando y llevaron las, las, las... Eso es ilegal, es un delito. El robo más fácil del siglo. Ah, bueno, es un delito eso. ¿Qué delito? Delito del, delito que las cosas los bancos. Bueno, eh, la China va, decidió montar un microcine para sorprender a sus tres hijos y a todas sus amigas que tiene que estar llenas. No, bueno, no. Y una diseñadora se encargará de, de confeccionar unas colchonetas que colocará en el piso. Van a ir todas, va a ir Zaira Nara, va a ir Paula Chávez, van a ir todas invitadas, con los maridos, vengan, chicas. Vengan todas en pareja, hacemos un pijama party, les parece así, les... ¡Tiro la goma a todos! Andy, ¿te calmas? No es así, ella el otro día subió una foto con un montón de amigas que no sé quiénes son, porque no son conocidas, y son las de, las de verdad. A mí, China Suárez, te quiero decir una cosa, Eugenia Ingrid Suárez. No, María Eugenia, creo que sea. María Eugenia Ingrid Suárez, te voy a decir una sola cosa, miraba directamente y te habla de Lugano. ¿Qué le vas a decir? Crecio en el once y ahora en el barrio de Lugano, por eso tengo esta L, está todo en la, en la, en la gamba, en la nalga. ¿Qué es de Lugano? De Lugano. Ah, mirá, nadie se tatúa en la primera letra de su barrio, ¿qué? Mezcla de Lugar y Ano. Claro, Lugano. Lugano. China Suárez, a vos te digo María Eugenia, te le llega a acercar, mirá, a 500 metros te pongo la perimetral de Rubén, y voy a aparecer yo como Batman, vas a sentir en la ventana y vas a decir, ay, qué raro, dejé esta ventana abierta y cuando la vayas a cerrar voy a salir yo, voy a traer una cortina y te voy a dar una de piña, porque, nada. Aquí va a ir por Rubén, no creo que ella. Va a ir por Rubén, la conozco. No creo. Así que, lo único que te digo María Eugenia Suárez, lo único, porque él estuvo haciendo hace poco obra en zona norte, y ella está en Pilar, entonces ya están, ya están en el radar. A ellos no les dejo sobrejada, ningún country, nada. Están en zona y ella está refaccionando su casa, eso es verdad. Eso puede ser. Pero me da la impresión de que ella apunta a gente mínimo con más dinero del que tiene ella, en su cuenta bancaria. Me parece, por lo que viene comiendo. Yo igual a Rubén le puse una, le puse una, un cosito de voltaje 220. ¿En dónde? ¿Cómo, en dónde? Acá, entre, entre, en la nalga, acá entre la, entre piernas. En el escroto. En el escroto. ¿Le pusiste un qué, y cómo, que lo activás vos? Cuando siento que está con alguien, cuando se le erecta, le da un shock 220. No. Lo desmaya. Ay, no, 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 que horrible. Fortuna me salió, pero bueno, no, no, quedaba otra, porque si no el paraguayo me lo cogen todo. Me lo coge, ¿tienes? Es que es divino, en serio, yo sé que y él, pobrecito, es inocente. O sea, pero sí lo coge. Es como Icardi. Es como Icardi, se tienta. Así que María Eugenia, solo a vos te digo, lejos de Rubén. No pasa. Porque a vos sí que te voy a ir a buscar, te bajo, pero en paracaídas, te bajo. No parece ir por Rubén. Pero bueno, está bien que se lo adviertas. Está bueno. Vas a estar un día, cuando menos te la espere, vas a estar en primera volando en un avión y te voy a la zafara, te voy a decir, pollo o pasta, señorita pasta, si me voy a sacar la máscara. Soy yo, hija de puta, tomó las pastas, plarras, raviolazo caliente en la cara. Vamos a ver que también te va con la cara quemada. Dígame una cosa, alguna vez... Solo en su mente, Rubén. Solo en su mente. ¿Alguna vez tuvo algún tema así Rubén con una famosa? Sí. No es cierto, ¿con quién? Con Capristo. Con Conti y Capristo se lo volteó a los dos. No. ¿A Gustavo Conti y Jimena Capristo? Sí, él sí le hizo una pared, le hizo una habitación. Le hizo una pared. Y terminó el fiesteándolo los dos. No, ¿y qué pasó? Como una brocheta. ¿Y vos te enteraste? Y yo me enteré. ¿Y te enojaste? ¿Qué? Fui y rompí toda la casa. No, no, no. Todo lo que había ocurrido el otro. No, no, no. Fui con un cortafierro y masa, con cortafierro y masa, así con la galaxia. Saqué los cuatro encadenados, las dos colores una al medio y le bajé la casa entera. Pero está mal, ¿por qué eso es decir? No, más, Yula, que no. Tenés que agarrártela con Rubén, es como Wanda acusando a la china. Me la agarré con él, no le hablé por una semana. Nada más. Bueno, siguiente noticia. Se le dice que se ponga un microcine. Sí. Verónica, Verónica Ojeda reveló la... Verónica Ojeda... Verónica Ojeda reveló la cifra en dólares que cobraron de alma y ya ni nada para viajar a la Maradona Cup. ¿30.000? Maradona Cup. ¿Cuánto? ¿30.000? Tengo algo que me está matando porque me comieron panchitos acá a la vuelta, estoy con uno de luto. Siempre como panchito, tenés que dejar de comer panchito. Victoria, me trae uno de esos, la cosa esa efervescente que tengo arriba, por favor. Ahí está. Qué asco. No, bueno, este se escapó, perdón. No, no. ¿Qué? En una entrevista radial, Ojeda cuestionó a las hermanas por volverse a su casa con los bolsillos llenos de dólares. ¿Quién quisiera llegar a su casa con los bolsillos llenos de dólares? Por Dios, pero qué feo, la verdad. Hermoso. Pero les pagaron para ir a una Maradona Cup. Los herederos cobraron 30.000 dólares por la Maradona Cup. Desistí de recibir la parte de Dieguito porque me parece una falta de respeto cobrar plata por el homenaje. ¿Y por qué no? ¿Y qué ganas no cobrando? ¿Qué ganaste no cobrando, Verónica? Decime, por favor, explícame qué es lo que tu hijo tiene ahora que no tenía. Él podía tener 6.000 dólares, ¿no? 30.000. No, 30.000 dividido 5. ¿No es 30.000 para cada uno? Me parece que no. Va, ayer me dijo, un oyente me dijo, mis redes sociales me dijo que era 30.000 dividido todos los herederos que son 5. Ah, no es tanto entonces. Son Danma, Janina, Jana, Dieguito y Diego Fernando. No son tanto. Son 5, pero... O sea, si no contás, falta todo Centroamérica, ¿no? ¿Por qué rechazan? No tienen el dinero si lo van a hacer igual. Seguramente lo hacían igual y no les pagaban. Era la otra opción. Claro, así que Dieguito Fernando, yo soy Dieguito Fernando y sabe que le tiro de los pelos a la mamá. Le digo, mamá, vos me estás cargando, déjame joder, mamá. Lo cobró el otro vago, el de Italia, que no hizo nada de su vida y no lo estoy cobrando yo. Dale. Es chiquito todavía no puede ser. Encima que le hace tratamiento con psicopedagoga, todo que ella contó en la tele, que salen caros esos tratamientos. Eso sí. Tenés que cobrarlo a las 6 lucas verdes. Bueno, no quiso, le pareció como que no es ético. Era una falta de respeto. Sí, no es ético. Y además ella tampoco tenía tanto respeto por Maradona, siempre se daban con un caño. Bueno, pero no está haciendo dinero, a ella le parece mal hacer dinero después de su muerte, usando su nombre. Pero bueno, son decisiones. Que no critiquen a las demás igual que se aceptaron. Claro. Barrida. Y con ustedes, el enigmático. Bienvenidos al enigmático. No, viene cuando quiere, Galacia no va a cobrar un peso más. Se me está amenazando que le dé plata. Ah, claro, es. Dame plata que no voy. Dame plata que si no, no voy. Y me da plata tampoco voy. Sí. Famosa panelita se casará en 2022. ¡Ay! Revolucionado está el mundo de los panelistas y las panelistas. ¡Ay, ya sé quién es! Es amiga mía. Es amiga tuya. Sí. Casi se come a un amigo de un mero una vez. Es verdad. Es amiga de un amigo. La periodista de polémica en el bar se convertirá en una mujer casada ante la ley, resultado de una historia de amor, de mucho amor, de mucho amor. Te digo quién es. Te digo. Y se va a casar. Te lo digo. Bueno, te lo digo. Superó las barreras de la distancia. Y de la edad de todos. Es Marcela Tauro. Es Marcela Tauro. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo sabés? Porque es mi amiga. Es Marcela Tauro. ¡Ay, adivinen! Se casa con el novio. Todo el tiempo remarca en las noticias que les lleva 21 años. Les gusta mucho poner ese dato. Él vive en Rosario. Ella vive acá. Y están hace varios años ya. Ah, mirá. Sí. Sí. Mirá que yo le he presentado gente, pero... Sí, ya lo creo. Sí. Pero no, prosperó con este señor. Mirá. Con este joven. Es que es buena. Dicen que es una tigresa en la cama. Es cogelona. Dicen que es, pero que es un lavarropa que te la... No, bueno, no, Andy. No te lees esa información. Sí, me hicieron porque... Porque Will Chanton le hizo la electricidad. Un vecino nuestro le hizo la electricidad en la casa. Y tuvo relaciones. No, no. Y dice que la única vez que sintió algo... Una vez que sintió algo así fue una vez que se le trocutó con un dimmer. Que nunca había sentido tanto placer que dicen que es una tigresa total. Basta. Terminala. Te estás inventando y estás manchando a una amiga. La felicitamos porque se va a casar el año que viene. Ay, vamos a ir. Y le agradecemos a Andy. Y vas a ir, me imagino, vos. Ahora le escribo que me inviten. Hasta el agua de los pollos te va a tomar, ¿no? Soy una invitada cara en un casamiento. Claro, carísima. Gracias, Andy. Gracias. Vos gracias, Roberto. Gracias, Petinato. Gracias, hija de Petinato. Nos vemos mañana, que vuelvo. Gracias, Andy. Cada familia es un mundo. Pero esta... Es un programa. Esta es un programa. Roberto. Tamara. Homero. Hasta las 16. Hasta las 16. En La Pop. 101.5. La vida al aire.